Esta ciudad andaluza es mucho más que playas bonitas con un patrimonio histórico alucinante, cuna de artistas y estrellas, una oferta gastronómica para chuparse los dedos, sol y más cosas que te voy a enseñar en este vídeo. Málaga es una ciudad que te va a encantar. ¡Comenzamos! Si estás planeando visitar Málaga y conocer la capital de la Costa del Sol, toma nota del plan súper completo que te voy a mostrar en este vídeo para dos días. Y es que después de estar toda la vida viviendo en Murcia, por motivos de trabajo nos hemos tenido que mudar a Málaga, así que descubrir lo que nos ofrece esta ciudad, va a ser muy especial. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Te recomiendo comenzar visitando Málaga por la Plaza de la Constitución, epicentro de la vida malagueña y una de las plazas más bonitas de la ciudad. Aquí puedes desayunar y acercarte a la oficina de turismo ubicada en la Casa del Consulado, un palacio muy bonito del siglo XVIII, por si quieres más información sobre algún punto de tu visita. Como curiosidad, si te fijas en el suelo justo al lado de la bandera vas a ver unas placas metálicas donde se ve como una copia de las portadas de los periódicos que salieron el día en el que se aprobó la Constitución de 1978. Y aquí también en esta plaza estaba el mítico café central que era súper famoso, cerró hace unos años y tenía un cartel donde se veían las distintas formas de pedir el café aquí en Málaga, que hay un montón. Aprovechamos para pasar por una de las calles más emblemáticas de la ciudad, la calle Larios, llena de tiendas que te recomiendo visitar tanto de día como de noche, mira. Es la principal avenida peatonal de Málaga y en fechas señaladas como la Feria de Agosto, Semana Santa o Navidad, suelen montar espectáculos de luces y se queda súper chulo, cuando la calle y todo el centro se pone a reventar. Esta calle está considerada una de las más elegantes del país, rodeada de edificios que fueron diseñados siguiendo las tendencias arquitectónicas de chicago. ¿Cuántas caras veis aquí? Antes de venir hacia aquí también puedes sumergirte un poco en el centro histórico y pasar por varios templos religiosos, los normales, los cascos antiguos, como la iglesia del santo cristo de la salud, la de san juan, la iglesia del sagrado corazón, ver el interior de la parroquia de los santos mártires, y también puedes entrar aquí al lado de la plaza anterior al Museo Carmen Thyssen, si te va el arte clásico, donde encontrarás obras de Sorolla o Zurbarán, por ejemplo. Bueno y aquí tenéis Sevilla, que en el canal también tenéis un vídeo súper chulo de esa ciudad, que os dejo por aquí arriba. Y cruzar de nuevo por la Plaza de la Constitución hasta el Pasaje Chinitas, un pequeño callejón que albergaba otro histórico café ya desaparecido, pero que es conocido mundialmente por las referencias que hizo García Lorca en uno de sus poemas. Y un plan de relax que tienes por aquí es pasar un rato en los baños árabes del Jamán al Andaluc, que nosotros no lo hemos probado todavía, pero caerá seguro. De aquí cruzamos hasta la Catedral de la Encarnación o la Manquita, que es por el nombre que se conoce aquí en la ciudad, uno de los edificios renacentistas más espectaculares de toda Andalucía. El mote de Manquita es porque está todavía inacabado, de hecho le falta una de sus torres, que originalmente iban a ser dos, pero sólo tiene una, así que por eso le dicen Manquita, porque es como si le faltase un brazo. La catedral se comenzó a construir en el siglo XVI sobre los restos de la antigua mezquita que quedaron tras la reconquista. El precio para ver el interior es de unos 8 euros, también puedes subir a las cubiertas y en caso de que quieras hacer las dos cosas será de 12 euros, recomendado porque las vistas lo merecen. Una subida algo estrecha por unos 200 escalones para tener estas vistas. Los arquitectos de esta gran obra fueron Diego de Siloe y Andrés de Vandelvira, este último con gran influencia la arquitectura de las ciudades de Úbeda y Baeza, que podéis ver en el vídeo que tengo en el canal cuando acabéis con este. En su interior no te pierdas la Virgen de la Victoria, la patrona de la ciudad, la Puerta del Perdón y los únicos restos que quedan de la mezquita sobre la cual se construyó la catedral, algo muy habitual en nuestro país. Fuera hay un pequeño jardín muy bonito con fuentes y vegetación donde me comieron los mosquitos. En los alrededores también tienes otra joya como es el Palacio Episcopal con su fachada barroca y que acoge exposiciones temporales. Y la Fuente de la Plaza del Obispo, que es donde nos encontramos, también es muy bonita. No te olvides de pasear por sus calles, algunas ya estás viendo que son preciosas. Apunta también la calle Granada con muchas fachadas decoradas con trampantojos. A estas horas ya es buen momento para hacer un descanso y comer algo. En esta zona hay varios bares y restaurantes. Uno de los míticos es el Pimpi, que si estás siguiendo esta ruta y te pilla muy cerquita puedes entrar, aunque lo normal es que tengas que esperar un rato. Antonio Banderas lo compró porque era su restaurante favorito. Por supuesto es un lugar turístico, no es barato, pero de buena calidad y raciones abundantes. Además algunos fines de semana por la noche hay espectáculos de flamenco. Luego comentaré también un poco sobre gastronomía malagueña, pero aquí tenéis recomendaciones para comer en Málaga. Un sitio que me gustó también mucho es el Pez Lola y también el Casa Lola, que luego os enseño para cenar. Empezamos con unas patatas bravas. Esto de aquí es una tosta de gambites, croquetas de jamón y croquetas de carabineros. Kebab de carabineros, nigiri de atún, bikini de carrillada, calamares fritos y de postre, tarta de queso de oreo. Y mira, también hemos pedido ya torbija, pero esto está difícil. Ahora nos encontramos en el antiguo barrio judío de Málaga y en la Plaza de la Judería hay unos murales de street art muy chulos. Aquí llegamos por la calle San Agustín, que es otra de las más bonitas del centro. Ya es por la tarde y ahora vamos a conocer la vida y obra del artista malagueño más famoso de todos los tiempos. Hablamos de Pablo Picasso. Alrededor de la Plaza de la Merced, que es una plaza preciosa, encontramos la estatua de Picasso. Ahora podemos entrar a un par de museos relacionados con el artista, como el Museo Casa Natal Picasso, donde vivió sus primeros diez años. O el Museo Picasso de Málaga, que se encuentra en el interior del Palacio de Buenavista, con muchas obras originales de Picasso. Es importante que sepas que todos los domingos por las tardes muchos museos son gratuitos, así que si te gusta el plan cultural, toma nota de estos, que son gratis. Llegamos al Cine Albéniz, que es donde se celebra el famoso Festival de Cine de Málaga. Y al lado se encuentran las letras de Málaga con la Alcazaba y el Teatro Romano de fondo. Ahora estamos paseando por la calle Alcazabilla, que es otra de las más bonitas. Por aquí cerca está el Museo de Málaga y la Alcazaba, que dejamos para el segundo día, y así llegamos al Teatro Romano. Se pueden visitar las ruinas de un antiguo teatro del siglo I d.C., que atestigua en el pasado romano de Málaga. De hecho es el yacimiento más antiguo de la ciudad. Hasta 1951 estuvo sepultado bajo la Casa de la Cultura y se desconocía su existencia. En la parte trasera hay un mirador y también puedes enterarte de su historia en el Centro de Interpretación, cuya entrada es gratuita. Mientras que paseamos por aquí te recuerdo que en todos mis vídeos suelo dejar en la descripción de los mismos un mapa que he creado con todos los puntos de interés que estamos visitando, restaurantes y demás. Si os gusta o tenéis tiempo de más, una cosa interesante es visitar el Museo del Videojuego. Mañana enseño la Alcazaba, ahora vamos al castillo. Para terminar el día vamos a ir al monumento más interesante, en mi opinión, de la ciudad, el Castillo de Gibralfaro. Es una fortaleza del siglo XIV que se construyó en lo alto de un monte a 132 metros sobre el nivel del mar para defender la Alcazaba. Se puede subir a pie o en bus urbano con el número 35, ya que hay unas cuestas considerables, así que como tú prefieras. Esta entrada del castillo puede combinarse con la de la Alcazaba. Es decir, podemos sacar la entrada de un monumento por 3,50 a fecha de hoy o la de los dos por 5,50. Si quieres visitar las dos, esta entrada combinada tiene un plazo de 48 horas, por eso nosotros vamos a ir mañana por la mañana. Pero si vienes tranquilamente los puedes ver los dos de forma seguida. Mira, para que veáis, aquí está la Alcazaba y arriba del todo el Castillo de Gibralfar. Parte de la historia que guardan sus murallas es que esta fortificación fue construida para evitar que la ciudad fuera alcanzada por cañonazos que en aquellos tiempos provenían de ataques cristianos. ¿Cuándo es la mejor época para visitar Málaga? Pues realmente cualquier momento es bueno, ya depende de lo que busques. El verano es ideal, sobre todo si buscas plan de playa, aunque ten en cuenta que es temporada alta y los hoteles son más caros. Si no quieres pasar demasiado calor y poder hacer de todo, tanto turismo cultural como playa y sin tanta gente, los meses de septiembre y octubre para mí son los mejores. Pero bueno, en otoño, en invierno, en primavera aquí normalmente hay temperaturas muy buenas y por supuesto en Semana Santa y en la Feria de Agosto vas a encontrar un ambiente brutal. Así que ya decide tú. Las vistas desde el castillo son brutales y si te encantan los miradores como a mí, el mirador de Gibralt Faro, que se encuentra al lado, es el lugar ideal para ver el atardecer y despedir así tu primer día en esta bonita ciudad de Málaga. Bueno, y si queréis antojito de dulce, tarta de queso de la madre de Cris, que está de queso y brownie y esta es de chocolate blanco y pistacho. Mirad qué pintaza. Como adelanté, cenamos en Casa Lola. Las tapas están riquísimas. Yo, por ejemplo, probé el Doña Mariquita, las patatas bravas, croquetas de jamón, el Torito Bravo y la Mac Lola para rematar con una tarta de queso. Segundo día de esta visita a Málaga capital que estamos haciendo en dos días. Hoy vamos a terminar de ver lo que nos ofrece esta increíble ciudad. Comenzamos por un buen desayuno. Nosotros hemos venido a la desayunería para conocer esta zona. Como ves, no es nada típico, pero para coger energía vas de sobra. Bueno, ya habéis visto, si no queréis opción de desayuno mediterráneo, aquí nos vamos a poner las botas. Yo me pedí un café porque luego lo que viene es tela. Y esto es un café helado de Kinder. Esto es un sándwich que se llama San Antonio, que lleva tortilla, bacon, acompañado de patatas fritas. Y esto de aquí es un pancake de tarta de zanahoria. Aprovechamos para pasar por el mercado de Atarazanas con el ambiente de un típico mercado de abastos. Importante que sepas que su horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los domingos cierra. Es temprano y toca visitar la Alcazaba. Yo tengo ya por costumbre en mis viajes dejar para primerísima hora los monumentos más vistos de una ciudad. Y así disfrutar de ellos con relativa tranquilidad. La Alcazaba de Málaga es probablemente la atracción más conocida de la ciudad. Así que si queréis verla también muy tranquilo y solo, venid temprano. Una Alcazaba es un palacio fortaleza de origen árabe. Esta fue construida en el siglo XI durante la ocupación musulmana de la península ibérica. Y cuenta con murallas, jardines, fuentes y palacetes. Se puede subir andando o por un ascensor que hay detrás del ayuntamiento. Hace unos días leí una noticia que decía que la gente más sonriente del mundo está en Málaga. Así que la etiquetan como uno de los mejores lugares para vivir. De momento lo que nosotros estamos viviendo aquí nos está encantando. Pero ya os iré contando más a través de Instagram y mis redes sociales. Que podéis seguirme también por ahí. Y preguntarme cualquier duda que tengáis sobre viaje. Sobre la entrada a la Alcazaba ya os comenté antes en el castillo. Nosotros hemos pillado la combinada. Pero también se puede pillar solo la de la Alcazaba. Y los domingos por la tarde a partir de las 2 es gratis. El sitio está muy bien conservado y mantenido. Aquí no te pierdas cada una de las puertas de acceso al Alcazaba. Que son auténticas joyas. La que más me gustó es la Puerta de las Columnas. Una mezcla árabe y romana. Tampoco te vayas sin ver la Torre de Cristo, el Palacio Taifa o el Palacio Nazarí. Que te hace recordar la Alhambra de Granada. También tenemos un vídeo en el canal que puedes pasarte para ver después de este. Por último no dejes de asomarte a sus miradores. Las vistas desde aquí son flipantes. Con la ciudad de Málaga a tus pies. Ahí tenéis la que iba a ser la segunda torre de la Catedral. Que por eso le llaman la Manquita. Porque parece que solo tiene uno de dos brazos que tendría que tener. Y miras también ya que aprovecho al lado de la Catedral. Ese edificio de allí es un hotel. Que arriba tiene un mirador súper chulo. Que puedes subir a tomarte algo. El otro día nosotros estuvimos en un concierto. Y las vistas que hay desde ahí arriba son espectaculares del puerto y de la ciudad. Además de la Alcazaba, el día anterior nos dejamos pendiente el Museo de Málaga. Que está aquí detrás. Así que vamos a conocerlo. La visita para Ciudadanos de la UE es gratuita. Si no, cuesta 1,50 euros. El museo se encuentra en el Palacio de la Aduana del siglo XVIII. Y está dividido en dos secciones. Una de Bellas Artes, donde encontramos obras de Picasso, Zurbarán, Sorolla o Goya, entre otros. Y la parte de Arqueología, con piezas de diferentes culturas. Muy cerquita podemos ver también el ayuntamiento. Que se encuentra en un palacio neobarroco frente a los jardines de la Alameda. Y junto a él se encuentran los jardines de Pedro Luis Alonso. Ahora paseamos por el Parque de Málaga, un oasis para esos días donde aprieta el calor. Al final se encuentra la Fuente de las Tres Gracias y a lo lejos la Plaza de Toros de la Malagueta. Si te gustan los lugares curiosos sigue un poco más hasta el cementerio inglés. Que es el cementerio cristiano no católico más antiguo de la península. El sitio la verdad es que nos está gustando mucho. Además es muy interesante abajo el hombre que te vende la entrada. Te pregunta si conoce algo de la historia del lugar. Y te hace una explicación bastante en profundidad de ciertos personajes y de la historia del cementerio. Además te dan un mapa. Resumiendo que nos está gustando bastante. Así que es una visita no tan típica de aquí de Málaga que os recomiendo mucho. Se nota además porque estamos prácticamente solos. Ahora nos dirigimos a la playa de la Malagueta porque llevamos un día y medio de visita y todavía no os había enseñado el mar de cerca. Además de la Malagueta alrededor de Málaga hay otras playas en las que disfrutarás en un ambiente más tranquilo. También están más limpias y chiringuitos más baratos. Como por ejemplo la playa de Pedregalejo o las playas del Palo. Y ya es buen momento para probar el pescadito frito y los espetos aquí en Málaga. Nosotros vamos a ir al chiringuito del Cachalote que está en la propia Malagueta. Pero si no también puedes ir a las afueras al este al barrio del Palo. Que ahí también me lo han recomendado un montón que está más barato. Mirad empezamos con una tapa de ensaladilla rusa. Que nos han dicho que era pequeña. Pues ojo. Friturita de pescado que mirad también muy grande una pintaza. Y aprovecho ya para contar un poco sobre gastronomía malagueña. Los espetos son pescados ensartados. Espetar es sinónimo de ensartar y tradicionalmente son sardinas. Aunque lo hacen prácticamente de todo. También hay otros platos como la porra antequerana. Que es similar al salmorejo. El ajo blanco. Las conchas finas. Boquerones fritos. Fritura malagueña. El campero. Que mira que bocata. Este es de los delfines que lo tenemos al lado de casa. Berenjenas con miel de caña. O los pitufos. Si eres de aquí y quieres recomendar alguno más. Déjamelo en comentarios. Hago aquí un paréntesis para enseñaros un sitio que se encuentra en las afueras. En el norte de la ciudad. El Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Es uno de los mayores jardines tropicales y subtropicales de España e incluso de Europa. Nosotros hemos venido en coche pero también se puede venir en autobús desde el centro. Aquí tenéis los horarios. Los domingos por la tarde es gratis. De abril a finales de septiembre. De cuatro y media a ocho y media. Y de octubre a marzo. De dos a cinco y media. Volvemos al centro. Ahora te voy a enseñar una zona que está cerquita otra vez de donde hemos desayunado hoy. Si te gusta el street art puedes pasear por el barrio del Soho donde también se encuentra el centro de arte contemporáneo. Bueno ese puente que tenéis allí detrás se llama el puente de los alemanes que nos contaron en el cementerio del inglés. Que fue un regalo de Alemania también un poco para agradecer la ayuda que dieron los malagueños cuando hubo un naufragio de un barco alemán que se hundió cerca de la costa. Muchos malagueños fueron a ayudar a los alemanes. De hecho varios de ellos también murieron. Entonces ahí tenemos ese puente que es un poco en conmemoración y un regalo. Aquí busca la calle Bendeja y hazte un selfie con los malagueños más famosos como Chiquito de la Calzada o Antonio Banderas. Aunque podrían estar en mejor estado. Al final de la calle del Marqués de Larios llegamos a la Plaza de la Marina. Donde puedes ver una escultura que tiene en su réplica al otro lado del océano. Exactamente en Mobile, Alabama. Ciudad hermanada con Málaga. Y ahí detrás habéis visto está la estatua del cenachero que era un personaje que vendía pescado por la ciudad. En unas bolsas que estaban hechas de esparto que se llamaban los cenachos. En la plaza también tiene la parada del autobús turístico. Es una forma cómoda de visitar Málaga si andar no es lo tuyo. Vamos a volver a la zona del mar siguiendo el palmeral de la sorpresa. Con unas esculturas muy curiosas. Mira aquí en esta zona del puerto del paseo marítimo. Siempre suelen poner puestecitos muy chulos. Y llegamos hasta otro museo. El centro Pompidou. Conocido como el cubo. Ya que su edificio externamente mola mucho. E interiormente pues contiene colecciones de arte moderno y contemporáneo. Un tipo de arte que confieso ya. Después de tantos vídeos. Que a mí personalmente no me gusta. Ahora sigue hasta el paseo marítimo. Hasta la zona del Muelle 1. Con tiendas, restaurantes, música. Además de ser un sitio genial para pasear. Pasamos por la capilla del puerto de Málaga. Donde rezarían los marineros antes de salir a Faenar. Y llegamos hasta la farola. Y para poner el broche final a tu visita de Málaga. Quédate por la zona del Muelle 1. O la playa de la Malagueta. Que son unos lugares ideales para ver el atardecer. Y una alternativa interesante. Verlo mientras damos un paseo en catamarán. Que te dejo también el enlace en la descripción. Por si lo quieres contratar. Bueno, pues aquí acaba este vídeo. Sobre la visita a Málaga en dos días. Espero que te haya gustado. Y que te sirva el itinerario. Para exprimir al máximo la visita a esta ciudad. Si crees que hay algún lugar interesante. Que no hayamos visitado. Porfa, pásate y déjamelo en comentarios. También aprovecha si me dejas un buen like. Y te suscribes si no lo estás. Para no perderte próximos destinos. Nos vemos. ¡Gracias!